La mayoría de los niños no están atacando la pelota, ese pie de adelante no está atacando. Ese pie, hay que poner a que esos pies se muevan. Es de los problemas también que he observado mucho, mucho en los niños. No atacan. O sea, tienen que poner a funcionar sus dos piernas. Ataco y giro. O sea, el swing tiene que salir con el giro de la cadera. O sea, el swing tiene que salir con el giro de la cadera. Se están yendo muy adelante con el cuerpo. Está llevando mucho el peso del cuerpo a las piernas de adelante. Eso hay que controlarlo. Eso hay que trabajarlo. Hay que enfocarnos en eso que les estoy explicando. La vista mueve mucho la cabeza. Por eso pierden la dirección del swing. La cadera. Hay que trabajar la cadera. Hay mucho ejercicio para trabajar la cadera con el bata aquí en los codos. Para trabajar la cadera. Pero también hay que fortalecerla. ¿Ok? Y es como les digo, todo eso vamos a tratar de trabajarlo en los niños. Que hace mucha falta. Hace mucha, mucha falta en esos niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Hace mucha falta el que se trabaje la cadera y la extensión de las manos. Se queda muchas veces parado. Vamos a explicarles este tema. Muchas veces los niños no pueden sacar la pelota del infil. ¿Por qué que sus manos, sus manos se van con el cuerpo adelante? Ahora, quiere sacar la pelota del infil. Ven con el giro de la cadera y extiende esas manos. Y dale terminación a esas manos arriba. Esas manos no pueden golpear. Y irse hacia el lado. Es lo que pasa mucho. Por eso se le hace difícil sacar la pelota del infil. Porque las manos, el primer, el primer movimiento que hacen es las manos hacia el lado. No. Esta muñeca no puede abrir tan rápido. Yo no puedo abrir la muñeca tan rápido. Mi swing no puede ser redondo. Esa maceta del bar tiene que venir detrás de las manos. Cuando yo saco mi swing detrás de las manos. Y va a salir aquí delante. Pero este trabajito lo pueden hacer en la casa. Que el niño vea el swing aquí delante. Aquí delante. Porque tenemos que crear esa memoria muscular. ¿Ok? Tenemos que crear esa memoria muscular. Pero ese trabajito es muy importante. La extensión de las manos para que la pelota pueda salir más del infil. Porque hay una cosa. Los niños en este tiempo usan mucho las manos sin el movimiento de los pies. Pensando que de esa manera la van a llevar lejos. No la van a llevar lejos. Si no usamos los pies no van a llevar.